Hace tan solo 100 años, todo esto no solo era imposible, sino impensable. Si vemos algunas de esas películas de terror de los años 30, que por cierto son mis favoritas, siempre hay alguien que en un determinado momento le dice al profesor loco, no deberíamos hacerlo, si Dios lo ha dispuesto así, el hombre no debería ir más allá. Así ocurría con el corazón. En 1880 se rumoreaba que uno de los más eminentes cirujanos europeos había dicho, un cirujano que intente suturar la herida de un corazón, merece perder la estima de sus colegas. E incluso en los años 20, hacía falta mucha imaginación, valor y algo de locura, para ignorar tan seria advertencia. Esa descripción encajaba perfectamente con un joven médico alemán llamado Werner Forsman. De estudiante, Forsman vio el dibujo de un tubo insertado en la yugular de un caballo, para medir la presión sanguínea como solía hacerse originalmente. Muchos años después, Forsman me dijo durante una entrevista que aquello fue lo que le animó a hacer lo que hizo. De hecho le consumía la idea de que si podía introducirse un tubo en el corazón humano, a través de él podrían inyectarse medicamentos, o incluso un tinte que facilitara su visión mediante rayos X. Así en 1929, cuando inició su periodo como residente en el Hospital de la Cruz Roja de Eberswalt, estaba ansioso por probar su teoría. Había hablado de ello con sus colegas, sus profesores y el director del hospital donde trabajaba como interno. Y todos le habían prohibido experimentar con nadie. Pero Forsman cada vez estaba más obsesionado con la idea. Decidió que si no podía experimentar con pacientes, utilizaría al único humano del que disponía. El mismo. Sin embargo sabía que tenía que hacer su experimento en secreto. Ahora su problema era conseguir el equipo adecuado, guardado bajo llave en la sala de operaciones, y custodiado por una enfermera, Gerda Ditsen. Convenció a la enfermera Ditsen después de muchas cenas. Y como él mismo dijo, rondándola como un gato. Actelió, y estaba entusiasmada. Ella pensaba que sería el sujeto. Forsman, por supuesto, tenía otras intenciones. Forsman se dirigió a la sala de operaciones y lo preparó todo. Ató a la enfermera Ditsen a la mesa del quirófano. Ella pensaba que sería el sujeto de la operación. Sin embargo, Forsman tenía un motivo diferente para atarla. Quería apartarla de su camino. Se fue para que ella no le viera. Se hizo un corte en el brazo a la altura del codo e insertó el tubo. Entonces, desató a la enfermera, quien horrorizada, vio que se lo había hecho a sí mismo y no a ella. La había engañado. Sin ninguna explicación, la agarró del brazo y salió del quirófano. Se dirigieron al sótano donde se encontraba la sala de rayos X. Allí hizo que le sacara una radiografía para poder demostrar que el tubo estaba en su corazón. Entonces, entró un amigo suyo y al ver la locura que estaba haciendo, intentó arrancarle el catéter. Forsman dijo que tuvo que darle una patada para evitar que se lo arrancara. Forsman gritaba, sal de aquí, deja que me haga una radiografía. En aquel momento, todo el mundo pensó que podía haberse provocado una arritmia y haber muerto en aquel mismo momento por haberse metido el catéter. Pero Forsman consiguió su radiografía. Esta, en la que se puede ver que tuvo éxito. Y armado con esta prueba irrefutable, estaba convencido de que marcaría un hito en la historia de la medicina. Dejó el pequeño hospital de Eberswald y se trasladó a Berlín donde publicó los resultados de su experimento y se aseguró un puesto en el famoso hospital Charité. Su superior en aquella época era un cirujano alemán muy famoso llamado Ferdinand Sauerbruch. Sauerbruch era una especie de papa de la cirugía alemana en aquel momento y Forsman llegó creyendo que podría profundizar en la investigación que no había podido llevar a cabo en el pequeño hospital de Eberswald. Pero las cosas no fueron como él esperaba. El pobre Forsman fue considerado un idiota por su jefe Sauerbruch en el hospital Charité solo porque hacía algo monstruoso que a nadie se le hubiese ocurrido hacer jamás. Sauerbruch se enfadó con él diciéndole ¿Qué es esto? ¿Un número de circo? No pasó demasiado tiempo antes de que Sauerbruch le despidiera. Forsman volvió a Eberswald. Forsman continuó sus investigaciones, cateterizándose a sí mismo un total de nueve veces, experimentando con la inyección de tinte en su corazón para verlo mejor a los rayos X. Aunque hizo varias publicaciones más, su trabajo siguió siendo ignorado por la profesión. Pasaron casi dos décadas hasta que el mundo de la medicina alcanzó a Forsman. En 1949 en la ciudad de Nueva York, dos doctores norteamericanos llamados André Curnan y Dickinson Richards encontraron una de las antiguas publicaciones de Forsman y siguieron donde él lo había dejado. Esta vez, la medicina estaba preparada. Cuando Curnan y Richards empezaron a trabajar, ya se hacían las primeras operaciones cardíacas y se necesitaba la información que podía proporcionar la inserción de un catéter en el corazón. Cuando asistimos a la primera conferencia del Dr. Curnan, en la que presentaba un cateterismo en el lado derecho, nos quedamos boquiabiertos. Fue como la llegada del hombre a la luna. Fue recibido con gran entusiasmo. Por fin, en cardiología, teníamos una herramienta para diagnosticar y tratar. Finalmente, en 1956, después de haber sido ignorado, humillado y olvidado durante 25 años, Werner Forsman ocupó su lugar junto a Curnan y Richards al recibir el Premio Nobel de Medicina por su extraordinario trabajo. ¡Gracias!